Karate Kimura El comandante informa a los señores pasajeros que en unos instantes aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de Manila Por favor, abróchense los cinturones El Aeropuerto Internacional Taxi, señor Gracias, señor Por aquí, pase, pase, síganme Por aquí, señor, por aquí, por aquí ¿Eso es un taxi? Es estupendo mi taxi, ¿eh? No necesitar aire acondicionado Suba, suba, suba ¿Dónde querer ir? ¿Qué? ¿Dónde querer ir? Ah, sí, a los baños Mi padre vive ahí Ser primera vez tu venir a Manila, ¿eh? Sí, eso es, la primera Pero tu padre vivirá aquí, ¿no? Sí Tú no problemas, hombre Manila es el gran ciudad Aquí tener de todo Siempre haber rata frita Nosotros tener rata frita en Manila Cosa dedicada Cosa dedicada Tú deber probar A ti gustar las cosas de aquí ¿Tú gustar, mujeres? Entonces tú tener Yo traerte Esas mujeres Mira esas mujeres ¿Tú gustar? Ah, no deber gustar esas Ellas tener purgaciones Diez dólares americanos ¿Esto es los baños? No, ser parada de la guagua La guagua va a los baños Yo no ir a los baños, ¿entender? Diez dólares americanos Gracias Eh, americanos No ser bueno ir con tanto dinero Perdone, ¿es este el autobús Que va a los baños? Allí arriba ¿Por ese lado? Ese lado Bien, ¿qué hora es? Una ¿La una? Sí ¿Puedo ayudarle? Hola Una hamburguesa No hamburguesa Eh... ¿Frankfurt? No, Frankfurt Bueno Pues si no tiene nada mejor Que ofrecerme ¿Qué es esto? Pollo Es muy bueno Está bien Deme un trozo Sí, señor ¿Cuánto es? Dos dólares, señor Gracias, señor Gracias, señor Eh, ¿qué queréis? Dinero Dinero The handman pie Un women Un women Yeah Won one man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dormir! ¡No dormir! ¡Haber llegado! ¿Dónde? ¡A los baños! ¡Gracias! ¡Eh, cuidado! ¡Mira por dónde vas! ¿Qué has dicho, americano? ¡Casi me tiras! ¿De veras? Puede que sea así porque yo no noto los mosquitos. ¿Conoces a Mosquito? ¡No tiene gracia! ¡Cuidado no te haga llorar! ¡Antony! ¡Me alegro! ¡Vámonos! ¡Te he echado de menos! ¡Yo a ti también! Perdón el retraso, pero no esperaba que llegases tan pronto. Buenas tardes, Kino. Hola, señor Shakespeare. Tu chico me ha ofendido. Dile que sientes lo ocurrido y... ¡Vamos! Pero si casi me atropella. Mira, haz lo que te digo, pídele perdón, ¿de acuerdo? Y vámonos. Lo siento. Ve despacio. Ando, vámonos. ¿Sabes por qué te dije que no iría a buscarte al aeropuerto? Porque hay un grupo de guerrilleros moviéndose por los alrededores. Así que procuro estar alerta. Por si puedo hacer un reportaje. Claro que no sería un reportaje importante. Ahora, tu padre ya no es un periodista importante. Pero, aquí estás tú, hijo mío. Estoy contento de que hayas venido. Esto, posiblemente, tenga un sabor extraño para ti al principio, pero es bueno y nutritivo. Eso es lo que importa. Aunque al mirarte... Al mirarte... Pienso que no necesitas ninguna ayuda para crecer. Realmente has cambiado mucho en estos dos años. Tres, papá. Han pasado tres años. Bueno, no sabía qué prepararte. Ojalá te guste. Vamos a comer. ¿Cómo te va la escuela? Bien. ¿Has decidido ya qué universidad quieres ir? Todavía no. Aún me queda un año de escuela. Mamá prefiere Harvard. ¿Ah, sí? ¿Cómo está tu madre? Está bien. Bastante bien. ¿Qué hace? ¿Está muy cambiada? ¿Quieres decir si está con otro hombre? No. Solo quería saber cómo le va. Eso es todo. Está en Nueva York. Con un rico abogado. Se va con él los fines de semana. Anthony, ¿por qué no comes un poco más de pescado? Sí. 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 ¿Qué? Sí. Sí. Sous-titrage Société Radio-Canada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú querer comprar? ¿Cuánto cuesta este? Ese es 10 dólares. ¿Cinco dólares? No, no, 10 dólares. Cinco ni un dólar más. ¿Qué miras? Nada. Eres preciosa. Eres la más bella que he visto desde que he llegado. Gracias. Soy Anthony. María. Soy americano. ¿Se nota? De veras. ¿Estás de vacaciones? No. He venido a ver a mi padre. ¿Tú estás de vacaciones? No. Yo vivo aquí. Tenemos una tienda en la calle Johnson. Entiendo. Ahora he de irme. Adiós. Espera. ¿Podemos volver a vernos? ¿Estás de vacaciones? Muy bien. Deme uno de esos. Ese mismo. Este es 12 dólares. Antes dijo 10. Antes, pero ahora 12 dólares. Vaya. Ahora no llevo dinero. Muy bien. No dinero, no collar. Bueno, vuelvo enseguida. No lo vaya a vender, ¿eh? Por favor. De acuerdo. Papá, necesito 12 pavos para algo muy objeto. ¿Para qué necesitas 12 dólares para jugártelos? Acabo de conocer a una chica preciosa. Le quiero comprar un collar. Sus padres tienen una tienda en la calle Johnson. Ah, sí. Me parece muy bien. ¿Vas a ir ahora? ¿Funciona la moto que hay en el garaje? No la uso desde hace un par de años. Bueno. Espera. ¿Sí? Aparte de los cerdos que venden en esa calle, no hay nada que valga más de dos pavos. Bien. Tenga, ya tengo el dinero. Ahora costar 15 dólares. Aparte de los cerdos, no hay nada en esta calle que valga más de dos pavos. ¿De acuerdo? No es eso. No es eso. Muy bien. Dame la llave. Está ahí. ¿Desde cuándo eres un genio de la mecánica? Estoy asombrado. ¿Dónde aprendiste? Hace poco. Con un amigo. Me gustaría ser corredor profesional. Pero mamá no quiere ni oír hablar de eso. Esto es lo que nos ocurre. ¿Y contigo qué pasó? De acuerdo. Te diré lo que pasó. Descubrí que unos tipos importantes cometían fraude con la seguridad de una planta nuclear. No solo eso. Pringaron con un montón de dinero a los responsables de seguridad para que hicieran la vista gorda. Así que escribí una serie de artículos denunciando la jugada y me gané a cambio un juicio. Y ahí empezaron los problemas. ¿Y qué pasó luego? Luché todo lo que pude. Pero eran más fuertes que yo. Al final lograron hundirme hasta el fondo. Y por eso viniste aquí. Eso es lo que pasó. Por eso desapareciste. Anthony. La verdad es que sería mejor que no lo supieses todo. No es tan fácil como parece. Anthony, no tuve elección. ¡Vamos! ¡Sigamos! Probemos a ver si funciona. A ver qué hemos hecho. Está bien, pruébala. Mañana la probaré. Mira, mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves, Dee? ¿Qué es lo que ves? Es un negocio muy pequeño. ¿Cómo quieres que paguemos tanto? Es imposible. Mi mujer trabaja mucho. En las otras tiendas no arman tanto jaleo como tú. ¿Tú tienes tienda? Pues paga. Vas a pagarme como todo el mundo. Y mi hija ambas trabajan todo el día. Y apenas tenemos para vivir. Estás empezando a aburrirme. Hola, María. Te pagaré, Kino, pero no tanto. Nada, de verdad. Kino, lo hago lo mejor que puedo. Antes quisiera saber qué están haciendo aquí. ¿Me llevas a dar una vuelta? Por favor. Vámonos. ¿Si es eso lo que quieres? Sí. Toma. ¿Es para mí? Es muy bonito. Gracias. Seguro que te ha hecho pagar unos doce dólares. Esa vieja ladrona. Pagué dos. ¿Pagué dos? No puedo creerte. Pero de todas formas, gracias. Aunque no tenías que haberlo hecho. No me gusta. Pero... Anthony, por favor. Me divierte mucho preguntar en el mercado, pero nunca compro nada. ¿Sabes que empiezo a creer que estás un poco loca? Puede que sí. Me gustaría mucho ir contigo a Sampi. ¿Conmigo? Sí. No está muy lejos. Llegaríamos antes de una hora. De acuerdo. Pero con una condición. Tienes que decirme lo que el tonto de Kino hacía en vuestra tienda. Eres un poco testarudo, ¿verdad? Es mi único defecto. Kino es un gángster. Forma parte de una banda que se dedica a robar el dinero a mis padres y a los demás negociantes. ¿Por qué no vais a la policía? Porque todos tienen miedo de él. Es increíble. Tú no puedes creerlo porque no vives en los baños. Kino es cruel. No imaginas lo que es capaz de hacer. Eso es ridículo. Para un americano es ridículo, para nosotros no. Tenemos miedo. Kino nos ha amenazado con quemárnoslo todo. ¿Qué cobardes? Por eso tenemos miedo. ¿Qué cobardes? Someterse a Kino no es de cobardes. Es de sabios. ¿Sabes? No conseguirás convencerme. Me parece imposible que alguien como Kino os tenga tan asustados. Sin embargo, el día que llegué a los baños, mi padre me obligó a pedirle excusas. ¿E hizo bien? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Kino es uno de los grandes karatekas de Manila. Él fue discípulo del gran maestro Kimura. Así que Kino piensa que puede dejar a todo el mundo cabo, ¿eh? Sí. Kimura es el mejor maestro de karate de los últimos 40 años. La gente dice que es el más grande. El haber sido discípulo suyo te hace poco menos que invencible. No hay nadie invencible. Tampoco Kino. Quiero enseñarte algo. Son las eliminatorias del torneo que se hace cada año en honor del gran maestro Kimura. ¿Y dónde está? Desapareció hace cuatro años. Era una leyenda viva en todo el oriente, pero... pero no le gustaba que el karate se usara como medio violento. ¿Sabes? Kino era el mejor alumno que tenía, pero le decepcionó. Esos tíos se pegan de verdad. Es un gran honor para los chicos vencer en el gran torneo Kimura. Kino fue vencedor durante cinco años. ¿De veras? Todos le admiran. Es el mejor. ¿Entonces no hay esperanza para mí? Esos tíos son muy buenos. Como ya te he dicho, es un gran honor vencer en el gran torneo de Kimura. ¡Vaya golpe! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hacen? Anunciarán el vencedor. La eliminatoria ha acabado. ¡Ese no es Kino! ¡Ese no es Kino! ¡No! ¡No es! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjalo ya! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? No lo sé. Tú debes ser valiente. ¡Sonríe! ¡Venga! ¡Corre! ¡Sube atrás! ¡Vamos! ¡Deprisa que viene! ¡Muchachos, a por esos dos! ¡Nos persiguen! Vamos a hacerles un bonito truco. ¿Quién no será campeón de karate? Pero ahora vamos a divertirnos un rato. ¡Soy campeón de cross! ¡Efue! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Efue! ¡Gracias! 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 ¡Cógete fuerte! Vámonos a casa. ¿Estás loco? Ahora sí que te has metido en un buen lío. ¿Cómo ha ido la moto? Estupenda. De maravilla. Papá, ¿sabes? El año pasado gané una carrera de motocross en Riverside, California. ¿De veras? Sí. Con la bicicleta ya eras bueno. ¿Recuerdas la bicicleta con la que aprendí? Sí. La marca era... era American Flyer. Era de color rojo y blanco. Tenía... tenía unas ruedas muy grandes. Sí. Y unas pequeñitas a ambos lados. Tú solías correr a mi lado por si acaso me caía. Nunca te caíste. No. ¿Dónde estará ahora? Cualquiera sabe. A veces las cosas acaban por desaparecer cuando uno deja de pensar en ellas. No había vuelto a recordarla hasta hoy. Recordaremos otras cosas. Bastará con que estemos un tiempo juntos. Antes de que me olvide, tendrás que quedarte aquí mañana. Tengo que ir a Manila por negocios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora he de trabajar. Aten... Atención... Atención... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué buscáis? ¿Quieres saberlo? Sí. ¿Tienes miedo? Lo de ayer con la moto estuvo bien. Ahora me toca a mí. ¡Vamos! Aprende bien la lección. Andando, muévete. Venga, muchacho. Voy a enseñarte una vista de la ciudad. Por aquí, vamos. Andando, blanquito. Es la hora del paseo. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La otra noche se trataba solo de una broma. Yo no quería ofenderte. ¿Entiendes? Te pido que me disculpes. ¿Eh? No le doy la mano a un tío gallina. No soy tan gallina como tú. Entonces lucha. No temas. Soy hombre de honor. Pelearás solo conmigo. ¿No hay otra solución? No. De acuerdo. Según las reglas sol indicar. Adelante. No. 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 ¡Vamos! Dale fuerte. ¡No le ceres más! ¡Kino, vas allá! Ahora pide disculpas. Eso es lo que quieres. Sí, vamos, cerdo. ¿Puedes irte al infierno? No, tú irás primero. Pedazo de mierda. ¿Le has matado? ¿Y qué? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Antoni, ¿dónde te metes? ¿Eh? Dios santo, ¿qué ha pasado? María, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está Anthony? No está. ¿Eh? No está aquí. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está mi hijo? Verá, nosotros teníamos que vernos esta mañana, pero él no apareció. Yo vine hasta aquí y me encontré todo esto. ¿No sabes lo que ha pasado? Dime, María, ¿quién pudo hacerlo? Anoche, Anthony tuvo problemas con Kino. ¿Y qué es lo que Kino le ha hecho a mi hijo? No lo sé. Kino es capaz de cualquier cosa. ¿Qué es lo que Kino le ha hecho? ¿Qué es lo que Kino le ha hecho a mi hijo? ¿Qué es lo que Kino le ha hecho a mi hijo? ¿Qué es lo que Kino le ha hecho a mi hijo? ¿Y vienes a buscarlo aquí? Sí, sé que tuvisteis problemas anoche. No fue nada serio. Tan solo una broma. Palabra que no sé dónde está tu hijo. Embustero. No me gusta que me llamen así. Sí, sobre todo una mujer. Embustero, ¿estás mintiendo? ¿Quién le has hecho? ¿Dónde está Anthony? Por favor, cálmate. Déjame hablar a mí. Procura serenarte. Kino, no tengo motivos para dudar de tu palabra, pero si sabes algo de la desaparición de mi hijo, dímelo. ¿Y si no? Nunca me ha gustado amenazar a nadie. Pero si le has hecho algo a Anthony, tarde o temprano te arrepentirás. ¿De veras? Cuenta con ello, Kino. Y por lo de la casa también. Ya has dicho lo que querías. Ahora me toca a mí. ¡Ya! Vámonos de aquí antes de que se haga daño. Vámonos de aquí antes de que se haga daño. Vámonos de aquí antes de que se haga daño. Vámonos de aquí antes de que se haga daño. Vámonos de aquí antes de que se haga daño. Julia, escucha, todo lo que sé es que tuvo una discusión con unos delincuentes. Claro que he llamado a la policía, ya los están buscando, están rastreando toda esta zona. No, oye, no hay ninguna razón para que tengas que venir, no hace falta. Sí, sí, ya sé que eres su madre. Muy bien, haz lo que te parezca. Escucha, dime en qué vuelo vendrás e iré a buscarte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Buenos días. ¿Quién es usted? ¿No es educado empezar a hacer preguntas sin haberse presentado? Anthony. Mi nombre es... No te muevas, Anthony. No te muevas. No muevas la cabeza. Has recibido un golpe muy malo. Sí, señor. Ya puede decirlo. Quisiera ponerme en contacto con mi padre. Estará preocupado. Podría telefonearle. No hay teléfonos en el bosque. Te pondrás en contacto con tu padre mañana. Ahora deberías estarte quieto. Intenta relajarte. No debes hablar. Relájate. Relaja los músculos del cuello. Piensa solo en eso ahora. Mucho más relajado. ¿Qué es lo que intenta hacer? No te preocupes. Solo relájate. Relájarme es fácil decirlo. Respira más despacio. Vosotros no sabéis respirar correctamente. Obsérvame. Mírame. Relájate. 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 El cuello ya no me duele. Parece magia. ¿Cómo lo ha hecho? El cómo no importa. Solo importa el resultado. ¿Me encontró en el bosque? Sí. Y ya empiezo a arrepentirme porque no imaginaba que fueras tan parlanchín. ¿Quién quiere que me vaya? ¿Será suficiente con que te calles? Sellaré mis labios. Te lo agradezco. ¿Es de alguna orden religiosa? Soy monje. Vivo en contemplación. Dejé la ciudad porque se hablaba demasiado. Cuando desees hablar, cuando desees hablar, hazlo con la fuerza. Usa la fuerza para expresarte. Ahora guarda silencio. ¿Qué pasa? Es malo. ¿Por qué se lo come? ¿Cómo puedo saber que es malo si no lo pruebo? No parece ser de esas personas que se metan en problemas. Empiezo a comprender por qué te han pegado. Si eso es lo que piensa de mí, ¿por qué razón me ha salvado? ¿Sabes por casualidad cuántas clases de hierbas hay en el bosque? No, no. ¿Puedo hacerle una pregunta? No. Come. ¿Come? ¿Aún estás débil? No puedo. No comeré esa porquería. No es porquería. Es bueno. Debes comer. Te sentirás mejor. Mucho mejor. ¿Vamos? ¿Qué te parece? Sabe a estiércol. Sí, tienes razón. Es asqueroso. Pero dentro de poco, ya no sentirás ningún dolor. Pero entonces tendré dolor de estómago. Eso es imposible. Es muy importante conocer las hierbas. Es muy importante conocer las hierbas. Pueden salvarte la vida o hacértela más placentera. Aquella, por ejemplo, puede hacer de ti un formidable amante. Pero aún eres demasiado joven para apreciarlo. Voy a cumplir 18. Sí. La edad justa para cometer errores. Si sobrevives, tendrás esperanzas de llegar a viejo. Y si no sobrevives, se acabaron tus esperanzas para siempre. ¿Me está usted diciendo que soy un montón de errores? El hombre sabio no deja que le peguen. Escuche, escuche. Usted no les conoce. Eran luchadores muy buenos. Además, eran tres. Y uno de ellos, Kino. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que le molesta de nuevo? ¿Qué ocurre? ¡Pero mierda! ¿Cómo? ¿Cómo la ha visto? La he visto con los ojos de mi mente. ¿Qué? La mente puede ver cosas mejor que los ojos. Sigamos. Julie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto a Anthony? No, pero está bien. Tengo noticias. Súbete. Te lo contaré todo durante el viaje. Déjame seguir. Julie, estás estupendo. Recibí este mensaje anoche, después de que salieras de Boston. Está en el bosque, con un monje. ¿En el bosque, con un monje? ¿Qué estás diciendo? Está bien, no te preocupes. Dice que volverá a casa dentro de unos diez días. ¿Diez días? Ahora, escúchame, Paul Scott. Quiero ver a mi hijo y no una de tus primicias periodísticas. Julie, veo que no has cambiado nada. No he venido a este lugar de mierda para que hablemos de mi personalidad. ¿Y desde cuándo te dedicas a hablar de esa manera? Desde que empezaste a hacer ver que no me comprendías. ¿Quién es ese Kimura? Kimura. Maestro Kimura. Es alguien muy respetado aquí. Un ermitaño que vive en el bosque desde hace años. En el bosque. Y pensar que he inscrito a Anthony en el mejor colegio que hay en Boston. Perdón, ¿sabe que no he comido nada desde ayer? ¿No tiene hambre? La mente no necesita alimentarse. Pero el cuerpo sí. Es la mente la que manda sobre el cuerpo. Sí, pero tengo hambre. Escúchame, Anthony Scott. He estado pensando. El destino te ha traído a mí. ¿Qué quiere decir? Tú debes ayudarme a expiar mis culpas. Durante años enseñé los terribles secretos de las artes marciales. Mi nombre era conocido y respetado en todo el oriente. Creé la escuela de los guerreros a los cuales también enseñé las leyes del honor. Pero después comprendí algo. Un alumno usó mis enseñanzas para hacer sólo el mal. Ese alumno esquino, mi mejor discípulo. ¿Kimura? ¿Tú eres el maestro Kimura? Una vez fui el maestro Kimura. Pero ahora soy un simple monje que invoca el perdón de los dioses a través de la plegaria. Pero los dioses te envían a mí. Y estoy seguro, tú no lo entiendes, que te envían para que te enseñe Cárate para destruir a Kino. ¿Qué? ¿Está loco? No, olvídelo. Yo no entiendo nada de Cárate. Y he visto a Kino en acción. Es bueno. Muy bueno. Usted debería saberlo. He visto a Kino en acción. Es invencible. ¿Qué? Debe hablar con sus dioses y que le envíen a otro. ¿Sabe? Yo haría cualquier cosa que me pidiese. Pero eso no. Eso no puede pedírmelo. ¿Le tienes mucho miedo? Es cierto. Sí. Ya puede decirlo. Eso es normal. Yo también tenía miedo cuando era un muchacho. Mi padre me lo quitó enseñándome las artes marciales. Mi padre tan solo me enseñó literatura inglesa. Yo te infundiré valor. Si tú quieres. Será fácil. Recuerda. El secreto está en tomar conciencia. No en conocer las cosas. No, para mí. Kino es invencible. Kino no tiene alma. No pone sentimientos en lo que hace. Es muy bueno. El mejor. Pero no tiene alma. Y por eso puede ser vencido. ¿Y qué es lo que le hace pensar que yo... Que yo la tengo? Tú tienes alma. Empezaremos mañana. Un momento. Espere. Todavía no he dicho que sí. Tranquilo. Tu voz no lo ha dicho. Pero tu corazón sí. Yo he escuchado la voz de tu corazón. Ahora descansa. Pero no. Tu voz no lo ha dicho. Impe molécula. Gracias. Hola. ¿Algo nuevo? Los negociantes de esta zona han decidido que no quieren nuestra protección. ¿Cuál de ellos ha convencido a los otros para que no paguen? El padre de María. Ah. Dale una lección. Que se dé cuenta que sin nuestra protección se le acabó el negocio. El suyo y el de todos los demás. Hazlo rápido. Que sirva de ejemplo. ¿Entendido? Entendido. Debe quedar muy claro que lo dejo en tus manos. Mis muchachos estarán aquí por si los necesitas. ¿Este año también piensas competir en el torneo? ¿Aún no te has cansado de ganarlo? El premio de este año son dos mil dólares. Dos mil dólares. No está mal. Puede que también me presente. Quizás sea el único que pueda vencerte. Yo de ti no lo intentaría. Escúchame, Anthony Scott. Te enseñaré cosas que nunca he enseñado a nadie. Tú puedes golpear a los adversarios con tus músculos. Eso es normal. Pero también puedes golpearles empleando tu energía vital. Eso solo es posible si tienes un alma pura. El secreto está en la concentración. Si te concentras correctamente, tu mente absorberá toda tu energía vital y la transmitirá a tu brazo cuando golpees. No es el puño el que golpea, sino la energía a través de él. Ahora yo me concentraré. Tú coge esto. Ten, joven americano. ¿Cómo ha hecho eso? ¿No ha sido difícil? Quizá un día tú también conseguirás dar el golpe de dragón. ¿El golpe de dragón? Ha sido la cosa más increíble que he visto en mi vida. Hay algún truco, ¿no? Vosotros los americanos no tenéis fe. Vamos. ¿A dónde? No hagas preguntas. Solo concéntrate, pero sin hacer preguntas. ¿Sí? ¿Pero en qué? Por ahora, Anthony, eso es todo. Ven conmigo. Ya había visto pescar así. Y siempre me he preguntado cómo lo hacen. No creo que yo lo consiga. No es difícil. Debes concentrarte en la fuerza interior. Tu brazo hará el resto. Así. Ahora coge un pez. ¿Cómo? Inténtalo y lo conseguirás. Erguido. ¡Ey! ¡Lo cogí! Ha sido magnífico. Pero has cogido un solo pez y somos dos. En el bosque no debes permitirte errar. Con el enemigo no puedes permitirte errar. La mano ha de ser tan rápida y fría como la mente. La fuerza de un tigre es insignificante. Un guerrero necesita leer el corazón de sus enemigos. El necio presume de coraje como el pavo presume de plumas. La muerte no admite desafíos. La muerte no admite desafíos, pero sí respeto. Kino te matará si puede. Él será más rápido que una gacela. Y será más insidioso que tu orgullo. La muerte no admite desafíos. ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias! 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 Kimura te ha instruido en todos los secretos de su arte. Necesitas encontrar el coraje del tigre dentro de ti. Pero sobre todo, Kimura te ha enseñado a ser un hombre. Este kimono ha pertenecido a mi familia durante cinco generaciones. Lo hemos llevado con honor. Para premiar tu esfuerzo, he decidido regalártelo. Llévalo con orgullo. De veras. Y con honor. Es para mí. Y con honor. Para ti. Es para mí. Y con honor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Parece un incendio. Allí vivo yo. Mi hermano pequeño está en casa. ¡Es mi hermano! ¡Está ahí dentro! ¡Cállate, tranquila! Iré a por él. Espere aquí. ¡Eh! ¡Está loco! ¡Vuelve aquí! ¡Venga, rápido! ¡Las mangueras! ¡Pandid las espitas! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Joveos! ¡Ven aquí, hijo! ¡Vamos! 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 bien, Anthony. Sí, me encuentro muy bien. Paul, ¿sabes que tienes un héroe por hijo? ¿A dónde vas ahora? A escribir un artículo. Sé por qué ha pasado esto y voy a denunciarlo. ¿Creía que este tipo de cosas no te interesaban? Quizás sería el momento de que intentemos ayudar a los técnicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no hay nadie que quiera enfrentarse a Kino, le proclamaré campeón. ¡Un momento! ¿Qué quieres hacer? ¿Te has vuelto loco? ¿Antoni te matará? Eso habrá que verlo. No vas a subir ahí porque no te dejaré hacerlo. Debo ir, mamá. Déjalo ir, Yuri. A veces tenemos que hacer aquello que debemos hacer. Gracias, papá. Vamos allá. Señoras y señores. ¡Adelante! Te mataré. ¡Vámonos! 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 Para ti es el final. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Paradle! ¡Que paren la pelea! No, siéntate, siéntate. ¡Vamos! ¿Qué muera? Te has confiado demasiado. Solo veías tu victoria, no sus golpes. Estás vencido, Anthony Scott. No, todavía no, aún no. Pero no puedes ver. Tus ojos están heridos. Puedo ver a través de mi mente. Vamos. Puedes hacer más. Ahora, usa el golpe de dragón. Vamos. 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 Ha sido increíble. Es lo que tenía que suceder. Vamos. ¿Señoras y señores? Tengo el placer de presentar al vencedor. Lá見os el vuelo. El señor. V sé. Ves sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que irme. Lo sé. María, pensaré mucho en ti. ¿Qué es esto? Dinero. Los dos mil dólares del premio del torneo. ¿Y qué quieres que haga con él? ¿Puedes sacar un pasaje para Estados Unidos? Bueno, es tarde. Vámonos. Bien, María. Esta es la llave de mi casa. Yo vuelvo con mi familia. Y me gustaría que vivieses en esta casa. Así podrías abandonar ese barrio. Y eso incluye a tu familia también. Muy bien. Gracias. 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 Adiós, María. ¡Volveré! 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 Kimura te ha enseñado a entender la voz del animal, de la planta y del río, la voz de todo lo que ha nacido. Pero sobre todo, Kimura, te ha enseñado a ser un hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!